Se trata de un hombre identificado como Manuel de Jesús Colón de 52 años, quien guardaba prisión por el puerto ilícito de estupefacientes. Según informaciones extraoficiales, Colón fue ingresado al Hospital Público San Vicente de Paúl tras presentar vómitos y mareos. Su cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde se le practica una necropsia. ENTN, Robinson Polanco